Música Y es muy buenas a locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de esta sección que sé que tanto os gusta con los mayores fails y ataques noobs de Clash of Clans Y antes de comenzar chicos, muy rápidamente deciros que estoy ahora mismo en mi canal de Twitch en directo serán unas 5 horas de directo porque hoy es una cita imperdible el último clasificatorio al mundial, la última oportunidad para los hispanos de Tompina y Empire, de Argenfest y otros más para lograr ese boleto de oro y luchar por el millón de dólares así que no os lo perdáis, venid al canal de Twitch que tenéis aquí el enlace en la descripción y venid a apoyar a los hispanos, os esperamos Llevábamos bastante tiempo sin subir nada de esta sección y bueno ya iba siendo hora de hacer una recapitulación de los mejores fails aunque hoy nos vamos a pilladear un poco de los jugadores en cuestión porque no solo vamos a verlo desde el lado del espectador es decir, desde cuando nosotros estamos espectando a nuestro compañero del clan a veces también somos nosotros mismos pero ese es el punto al que voy que no siempre son los otros los que terminan haciendo estos fails creo que en algún momento en nuestra larga trayectoria de Clash of Clans hemos tenido que cometer alguno de estos fails entonces bueno pues hoy haciendo un ejercicio también de autocrítica vamos a echar la vista atrás cuando por aquel entonces muchos de nosotros cometíamos estos errores de noobs que bueno pues en aquel entonces no entendíamos muy bien que pasaba o sea porque de repente se me ha muerto todo el ejército porque yo veo tutoriales en Youtube veo a los pros y luego cuando ataca yo se me va todo pues eso miraos aquí en este caso un ejército que puedes aprender de Youtube con pecas y boleros pero claro es que no está tirando las sanadoras cuando las tiras demasiado tarde bueno sanadoras, la sanadora porque solo lleva una los boleros se le van por el lateral bueno un auténtico desastre como siempre recordaros chicos que esta sección bueno perdón es que no la habían donado ni castillo del clan una sección que se construye gracias a los vídeos que me mandáis me habéis mandado unos muy buenos clips es que este es una joya o sea fijaos ahora la desesperada ya tirando los murciélagos con una curación para tumbar el ayuntamiento que obviamente no le van a hacer ni cosquillas porque las ballestas, los teslas, todo pega durísimo como os decía si tenéis ataques de este tipo me los podéis enviar al correo electrónico zolocotrocotop.gmail.com a través de Google Drive para que no haya ningún problema bueno vamos con otro es que esto es una maravilla como digo o cuantos de vosotros en algún momento sobre todo cuando empezamos a jugar a Clash of Clash no nos pasó algo así yo recuerdo con mucho cariño jugadores de mi equipo que también lo hicieron en varias ocasiones sanadoras tiradas con los dragones luego claro de repente tira un gigante y las sanadoras parece que están haciendo bien su objetivo pero no o sea si nos ponemos a ver de nuevo la repetición podéis apreciar como primero tira los dragones y luego las sanadoras o sea yo imagino que en su cabeza claro este era un combo brutal bueno tiro dragones y luego tiro sanadoras y como iba a fallar esto o sea si es que van a ir curando a los dragones a medida que avanzan luego claro hay otras cosas como el hechizo de curación que tiró al principio la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido pero es que este ataque me ha traído mucha nostalgia porque no sé decidme de verdad en los comentarios siendo sinceros si en algún momento cuando empezasteis hace 10 años hace 8 o hace 5 cuando erais TH7 o TH8 incluso en algún momento cometisteis estos fails de tirar esas sanadoras con los dragones o alguien de vuestro equipo alguien de vuestro clan en algún momento lo realizó porque ya os digo que es un error más común de lo que parece luego hay otros ataques en los que a ver yo esto creo que nunca lo hice pero porque simplemente no tiene lógica o sea a ver estamos viendo un ataque de ¿qué es esto? o sea ataque de aire y ataque de tierra más o menos simultáneo vale puedo llegar a entenderlo de tirar rayos esto sí que lo hemos hecho todos tirar rayos a los antiaéreos para luego que nuestros dragones no sufran ningún tipo de daño vale perfecto aquí ya empiezan las cosas raras o sea porque acabas de gastar 4 terremotos que alguien me le explique a este muchacho o sea porque ha tirado terremotos para empezar existen los rompemuros en Clash of Clans otra vez lo mismo no me lo puedo creer sanadoras con dragones eléctricos claro el primero de los casos tenía un poquito más de lógica esto ya no tiene ningún perdón de Dios o sea eres ayuntamiento 14 eres ayuntamiento 14 pero como esta persona puede tener las pecas a nivel máximo y no saber que las sanadoras no curan a los dragones eléctricos es que esto de verdad no entiendo nada o sea pero como como tiene que está pasando aquí los terremotos al muro en vez de tirar no sé un hechizo de salto rompemuros las sanadoras o sea al menos ha conseguido tumbar el ayuntamiento a ver no era para menos estaba prácticamente regalado ahora está tirando todas las tropas ahí al medio el orden pues ya estamos viendo que le da bastante igual o sea ha tirado el centinela cuando ya le ha muerto todo o sea que la habilidad la va a aprovechar bueno tiene la triple habilidad de los héroes al mismo tiempo como si no se tratase de algo a ver es cierto que la habilidad del rey bárbaro y la habilidad del centinela de manera conjunta funcionan bien pero la habilidad de la reina arquera que sentido tiene si eres invisible y al mismo tiempo eres inmune no gastes las habilidades al mismo tiempo o sea no sé de verdad cuál de los dos ataques es peor el primero creo que todos nos podemos sentir identificados con ese TH8 humilde que bueno pues tendrá que aprender la lección y a base de golpes a veces es como se aprende en este caso bueno pues eres un TH14 amigo si has llegado hasta aquí y de verdad no te has dado cuenta hasta el día de hoy que las salvadoras no curan una tropa aérea creo que ya la situación cambia bastante pero es que esto no ha hecho más que mejorar si los ataques que acabamos de ver parecen de locos esto ya no tiene ningún tipo de sentido estamos muchachos ante un ayuntamiento 9 atacado a un ayuntamiento pero pero que están viendo mis ojos bueno ha sacado el castillo del clan vale hasta aquí todo perfecto o sea si es un TH9 solo con la reina arquera y el rey bárbaro ya debería poder eliminar el resto de defensas además ha hecho algo correcto entre comillas que ha sido sacar el castillo del clan por si hubiera tropas que es lo que todos hubiéramos imaginado no vale si va a fallar un TH9 o un TH5 es porque las tropas del castillo le matan todo pero no en este caso no es simplemente porque el jugador es manco es que si no lo tiene otro tipo de explicación porque porque como puedes fallar esto bueno es verdad que las tropas o sea este jugador que tipo de aldea denigrante tiene que tener para estar con la poción activa para tener las tropas a nivel máximo y tiene los gigantes de TH o sea de nivel 2 vale entonces entiendo que sea más o menos parejo el nivel no las defensas del que está defendiendo y las tropas del atacante pero claro es que tienes el rey bárbaro y la reina arquera eso si ha malgastado por completo la habilidad otro error que creo que aquí nos podemos sentir todos identificados porque quien en algún momento cuando desbloqueó por primera vez el rey o la reina arquera no pensaba que lo mejor era tirar esa habilidad del rey al principio para volverlo super tocho para que sea muy muy chetado claro luego te das cuenta que no que la habilidad hay que tirarla al final cuando los héroes están a puntito de morir pero es que lo mejor llega ahora le muere el rey bárbaro tiene unos gigantes bastante tocados llegan todas las arqueras por detrás es que apenas le quedan dos defensas y tiene 23 duendes de repente esquivan las arqueras llegan y terminan muriendo todas o sea esta base anti 3 estrellas para un TH5 o sea la verdad es que Jeff el jugador que me ha mandado la repetición ole por él porque vaya defensote se acaba de marcar creo que son los mejores clips que me han pasado mucho y claro ahora ya la desesperada pues va tirando duendes que obviamente se le ha quedado el castillo entonces no pueden ir a por las defensas primero a por los almaceles se quitan el castillo pero claro esto ya está visto para sentencia son dos estrellas un ayuntamiento 9 fallando a un TH5 de verdad que lo que traigamos en esta decisión o sea lo que no traigamos aquí no lo vais a ver en ningún otro lado y para despedir el vídeo todos esos ataques que si no lo habéis hecho vosotros alguna vez seguro que algún compañero o algún enemigo en algún momento lo habéis visto es el mítico jugador que dice yo voy a llevar todas las tropas las tiro todas al principio y bueno a refar y que sea lo que Dios quiera porque ha tirado dos abuesos de lava para ataquear bueno otra vez lo de las aradoras o sea es que este vídeo de verdad no tiene desperdicio no sé si os habéis dado cuenta como ha tirado las sanadoras las han tirado detrás de esos dragones no no nos sirve que esté disimulando ahora parece que sí que las sanadoras han puesto con las pecas no o sea todos hemos visto lo que ha pasado ha tirado los dragones y después las sanadoras porque ha pensado lo mismo o sea da igual que sea TH11 que sea TH13 TH8 o bueno creo que era TH14 el que ha utilizado sanadoras con los dragones como decía es un error más común de lo que parece pero claro en este caso cuando eres un ayuntamiento 11 estás enfrentándote a un ayuntamiento 10 que ya por lógica solo por la diferencia de nivel deberías hacer el triple y no consigues ni una mísera estrella uff pues seguramente esta persona no sé si la habrán expulsado del clan pero posiblemente le hayan dado un toquecito de atención bueno ahí lo tenéis ese ayuntamiento que se quedaba en pie un ataque utilizando pues eso con todos los dedos de las manos tirando todas las tropas al mismo tiempo y prácticamente rezando para al menos sacar bueno y consigue una estrella de milagro o sea 49% y consigue el 50% porque el dragón que había arriba logra esa estrella si no era un 49% que hubiera sido aún más desastroso pero bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más class of class chau Gracias por ver el video.